Debido al incumplimiento para la recolección de basura por parte de la empresa Capsa en el municipio de Tonalá, el alcalde de ese municipio, Juan Antonio González Mora, anunció que se destinarán 51 unidades del ayuntamiento para apoyar en las colonias que ha faltado el servicio de recolección de residuos. Juan Antonio González señaló que se analiza el retirar la concesión a la empresa, lo que se documenta sus incumplimientos que han dejado a colonias con la falta de servicio hasta por 28 días. Que nos dejaron ahí en Tonalá de manera negativa y decirte que estamos cuidando al explorar esta situación, a diferencia, por ejemplo, de lo que nos pasó con la concesión de las luminarias. Aquí hay una afectación también muy directa con los ciudadanos y tenemos que cuidar, tenemos que cuidar mucho el tema de que en ese proceso jurídico no se vea más afectado el ciudadano con la recolección. Pero tenemos que ser muy sensibles. Si fuera a entrar otra empresa, si fuera de alguna manera a entrar una empresa para apoyar la recolección extraordinaria, si vamos a llegar a un acuerdo, siempre lo que estamos viendo en primer término es que la ciudadanía no se vea afectada. El alcalde de Tonalteca señaló que la concesión con la empresa es hasta el 2025, a la cual se le dan cerca de 8 millones de pesos mensuales para que cumpla con la recolección de residuos en las 28 rutas que tiene la empresa para cubrir el municipio. Varias empresas, a raíz de las noticias que estamos dando, estamos en evaluación. Primero queremos nosotros abocarnos a la confirmación y a la evaluación y más bien a la justificación del incumplimiento que a toda vista se está llevando a cabo. Tenemos que documentarlo por la vía jurídica adecuada y poder caminar con ello. Los estamos escuchando, también estas empresas, estamos viendo cuáles son sus propuestas y en el camino... Señal informativa, Henry Saldaña.